¿Cuándo? Está grabando, ahora sí, ¿verdad? Resulta y resalta que ayer empezamos el año, güey, con mi tío Frank repartiendo putazos. Y adivinen qué, a día de hoy sigue repartiendo. Y creo que mañana va a seguir repartiendo putazos, pero bueno. El día de hoy empezó a soltarle cachetadas a su Gususana. Los de YouTube, vénganse para Twitch. Ayer reaccionamos un poquito a lo que dijo su Gususana sobre lo de mi tío Frank y se lo perdieron. Tienen la suerte de que mi tío Frank utilizó ese clip que vimos y lo van a poder ver. Pero ese tipo de chismecitos se los pierden porque no vienen para Twitch, cabrones. Y además se pierden de los gameplays también. Por cierto, los que no han visto el video, este es el que subimos ayer. Y los que no han visto el podcast con mi tío Frank Cuesta, vayan a verlo que está joya, güey. Son tres horas y media con mi tío Frank cagado de risa. Pero bueno, ahora sí. Tío, ¿qué pasó? Cuéntenos. Gususana. Alguien a quien no conozco me ha insultado. Mentido sobre mí, manipulado y lo peor de todo, apoya a un tío que le manda fotos de sus genitales a niñas. Aquí el video. Los últimos 10 segundos creo que lo dicen todo. Y no son los últimos 10 segundos, pero bueno. Tío, cuéntenos qué pasó. ¿Qué pasa, Susana? Susi o su... ¿Cómo te llames? Bueno, ya sabes que va con tu nombre ahí delante. Mira, te estoy haciendo un video por... Cuidado, Tarta. Tranquilos, cabrones. Ustedes se piensan que yo no tengo todo medido. Relájense, tranquilos. Porque te has metido conmigo. Yo hago los videos siempre contestando al que me insulta o se mete conmigo. Pero, primeramente, decirte que el video te lo hago porque has dicho esto. La verdad. Así que eso, igual alguien tiene que coger y quitarle el móvil al abuelo. A ver, antes de ver nada, sinceramente, Frank es un puto gilipollas. Me hace muchísima gracia que intentes sacar todo el rato los tuits esos de Felipe, como dando a entender que Felipe lo dijo de manera literal, cuando no es así. Y Frank es un puto facha de mierda, que tiene ya no edad y que no entiende cómo funciona el internet y que va siendo hora de que se jubile. Y esa es un poco mi opinión, así en resumen. Sí, yo también creo un poco lo de Proxy, que se quedó un poco tocado con lo que le pasó con su mujer. Se quedó un poco tocado y ahí ya... ¿Sabes? Bueno, el que tú digas que... Me pregunto si mi comadre tendrá algún clip de estos típicos de ¡Ay, la salud mental! ¡Ay, es importantísima! ¡Ay, salud mental! Yo soy un gilipollas. Me pregunto. Todo el mundo sabe que yo soy un gilipollas, ¿vale? Lo de puto facha y eso, no sé, siempre tenéis que meter la política y los eslogan políticos y todas esas cosillas en todo, ¿no? Y obviamente lo de meter a Yu-Gi... No sabía que existía límite de edad para usar el internet. Avísenle al Tartaja ya usa bastón. ¡Ah, sí! No se me ocurrió nada. Come caca. Otra vez que sí se me ha ido la cabeza después de lo de Yu-Gi. No, no se me ha ido la cabeza después de lo de Yu-Gi. Te explicaría que para una persona como tú no lo entendería, pero por mi parte te puedo decir que es un evento en la vida bastante grave, bastante grave, y que salí bastante más fuerte de cabeza, mucho más fuerte de cabeza, porque pude soportar... Si la memoria no me falla, creo recordar que mencionó en el The Wild Project, no me acuerdo si en el primero que participó o en el segundo, que sí tuvo que asistir como a terapia o una cosa así. Toda esa presión y pude sacarla de la cárcel después de seis años de llegar a doblegar la justicia... La justicia corrupta en un país que no era el mío, ¿vale? Pero bueno, como siempre tenéis que meter eso. Y te digo una cosa, yo es que no hago vídeos a la gente si no se meten conmigo. Todos los vídeos y todas las polémicas que yo creo, ¿vale? Es porque alguien me insulta. Es porque alguien me insulta, porque alguien se mete conmigo. Y me llegan esos clips. Entonces yo respondo. Como en este caso te voy a responder a ti, porque eres una mentirosa, una manipuladora y una hipócrita. Y esto no son insultos. Esto es lo que te voy a demostrar que eres. Ahora mismo te lo voy a demostrar, ¿vale? Tú dices esto. Hombre, no. Es mejor alejarse de las polémicas. Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha puesto Felipe de esta mañana. Dar tu opinión sobre un tema o posicionarte en X temas no es meterte en polémicas. Yo soy una persona que a mí me gusta que la gente que me siga sepa cómo pienso, qué cosas me parecen bien y cosas que me parecen mal. Ahora, eres una manipuladora, una hipócrita, una mentirosa, ¿vale? Porque todo empezó porque yo contesté a un hilo de una manera normal y este señor vino a insultarme. Eso no lo dices. Este señor vino a insultarme. Yo no lo conocía ni a él ni a ti. Y él vino a insultarme. Ahí empezó todo. Entonces eres una hipócrita, eres una mentirosa y eres una manipuladora. Pero espera que sigo con más. Sigo con más, mira. Que a Frank solamente se le conoce básicamente por las polémicas. Que de mí no se habla si no es por las polémicas. Que de mí no se habla por si es por las polémicas. Vale. Vale. Vale, vale. Que no, que solamente se habla de las polémicas, ¿no? De mí. Vale. Y que tal. Vale. Muy bien. Manipuladora, mentirosa, hipócrita. Hasta acá se escuchó el putazo. Hasta el animalito se está burlando de la verguisa que le están poniendo, güey, a la Susana. Escuchan el pajarito de fondo, güey. Se está burlando de la Susana. De la hostia que le metieron, güey. No sé cómo nos llamas, tontos. A Mononubralaris, no sé. No sé qué nos llamas a la gente que estamos en contra de ese tipo de mensajes. Que no entendemos que es de broma, que tal. Sus mensajes son de broma, ¿verdad? Esos mensajes. Yo te digo una cosa. Yo veo a este tío cerca de un colegio. Bueno, no, mejor así, güey. Mejor así. ¿Por qué? Porque esos mensajes... Mejor así. Yo no sé cómo los ves tú de broma. Me van a agradecer. Tartaja en la pantalla. Tranquilos. Me lo vas a agradecer, güey. No necesitas ver lo que sigue. ¿De acuerdo? Tú ves de broma también, y ahí es donde se vete la hipocresía que tenéis algunas y algunos. ¿Tú ves de broma esto que estás viendo? Porque esto, tu amigo Felipe 360, se lo mandó a una chavala de 14 años. O sea, a un tío que le manda sus huevos, porque sabe que su polla es pequeñita. ¡No! Lo verga. ¡Lo verga! Lo verga. Manda sus huevos a una chavala de 14 años. Ah, también es de broma, ¿verdad? No entendemos el contexto Es que no entendemos el contexto, ¿verdad? ¿Qué va? El contexto es de broma todo Eres una hipócrita Qué vio de azul Felipe S, te quiero mucho Un tuit de la Susana poniendo Felipe S, te quiero mucho Y abajo Qué puto asco Y pues bueno Ajá, las cosas como Las cosas como son Qué buen meme Infinite, muchísimas gracias por los 5 meses Un besote Tartaja, por tu culpa ayer le vi los huevos al 360 Eso estupido Porque yo lo acabo de tapar Si lo viste es porque quisiste Y porque se te antojaron Anda, a comer huevos de pez No, pues, qué putiza, güey, ¿no? Vaya papiada termonuclear Este año se supone Que voy a ir con mi madre a España El viaje, que sepan Que me lo va a patrocinar Mi tío Frank Cuesta Con todas las cachetadas Que está repartiendo A diestra y siniestra Pero bueno, aquí no acaba Le vuelve a contestar al Felipe S Porque el Felipe S Le vuelve a contestar A pesar de que había dicho Que se la pelaba Y que no le importaba Y que no sé qué Cosa que es mentira Es mentira Obviamente hace todo esto Para rascar visitillas Pero bueno, lo vamos a ver En otro extracto Así que los de YouTube Se chingan Y los de Twitch No hay pedo Ahorita lo vemos No se agüiten No se agüen Gracias.